Todos por un nuevo país Y es cómo hacemos para que ricos y pobres en Colombia tengan la misma educación Si la educación es la herramienta que nos iguala a todos Y un tema fundamental es que ya hoy 8.127.000 niños van a los colegios oficiales sin pagar un solo peso Eso lo hizo usted desde el primer gobierno La primera vez que en Colombia los niños van a los colegios oficiales y no pagan Ahora, ¿cuál es el reto? Y es que de todas maneras, aunque 1.600.000 niños son los que van a colegios privados Cuando examinamos los 500 primeros colegios del país, 470 son privados ¿Cuál es el gran denominador común de esos colegios privados? Que los niños van 8 horas o más Por eso en este plan de desarrollo queda establecida de una vez por todas La jornada única y es que los niños en Colombia mínimo, mínimo En los colegios oficiales irán 7 horas y de ahí en adelante Y el gran reto que teníamos, que era la infraestructura Porque para ser jornada única Colombia tiene un déficit de 51.000 aulas Y 380 son las que se construyen al año Nos íbamos a demorar más de un siglo Este plan permite o establece un fondo Del financiamiento de la infraestructura educativa Que permite que los recursos que usted ya mencionó en estos días 4.5 billones de pesos Se destinen a la construcción de 30.000 aulas Es decir, con este plan, con este fondo Se construirán las aulas necesarias para cubrir un déficit de 60% Que sería lo que hubiera construido el país en 80 años Esto que nos va a permitir, presidente, que 2.300.000 niños Al finalizar su gobierno Estén en nuevos colegios En colegios 10 como los hemos denominado En jornada única Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación